Integrantes de la preselección cubana de levantamiento de pesas a los Juegos Olímpicos de Tokio realizan una base de entrenamiento en la provincia de Granma. Los entrenamientos hasta ahora vamos marchando muy bien, creo que los objetivos de la preparación se han cumplido, que era que insertara a los atletas nuevamente a los entrenamientos, producto de tanto tiempo fuera del sistema con el tema de la COVID, aunque todos ellos estuvieron haciendo los entrenamientos en casa por las orientaciones que le hicimos a los entrenadores, pero bueno, ya están juntos nosotros, hace siete meses que no los veíamos, están aquí con nosotros, estaban echando muy bien, los atletas se han ido asimilando correctamente las cargas que les hemos estado planificando. Figuras como Marina Rodríguez, Ludia Montero y Elfide Saez se preparan en este territorio con vistas a alcanzar nuevamente una excelente forma deportiva. Bueno, en primer lugar quiero agradecer a la provincia de acá de Granma por la acogida que nos hicieron acá, la preparación aquí ha sido bastante buena, ya que después de tanto tiempo entrenando en casa, tuvimos la oportunidad de empezar a entrenar ya lo que es con el colectivo de entrenadores y los compañeros de equipo acá. Bueno, yo creo que esta base de entrenamiento ha venido muy bien, debido a que en relación con la pandemia tuvimos que abandonar el centro de entrenamiento en La Habana y estuvimos aquí, estuve entrenando en mi casa, pero no con las mismas condiciones, ni con la misma preparación que lo estamos haciendo ahora. Buscar la clasificación a la cita estival, prevista a realizarse en el verano de 2021, es el objetivo fundamental de deportistas y entrenadores de las pesas cubanas. Rosa María Torres Montalbán, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Sistema Informativo de la Televisión Cubana.